Estamos en el aire con la rectora de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, la querida Cristina Camaño. Buenos días, Cristina. A esta compañera la conozco. Ahí el general te reconoce. Bienvenida. Qué bueno. Gracias. ¿Cómo está la situación de nuestra querida Universidad de las Madres? Bueno, la situación está muy complicada. Estamos judicializados esperando que se resuelva de alguna manera. Lo que nosotros vemos es que hay una vulneración a la autonomía universitaria al nombrar un rector normalizador, que además fue parte de la normalización. O sea que en realidad lo que están mandando es un interventor que no tiene nada que hacer en la universidad, porque como ya digo, ya fue normalizada, tuvo la formación de sus claustros, tuvo elecciones, tuvo su asamblea, por lo tanto, se supone que la rectora soy yo, y este señor no hace más que molestar. Ahora está con un acoso laboral, mandándole mails a los trabajadores para que se abstengan de ir, de hacer, de decir, bueno, cuando en realidad tanto los trabajadores no docentes como los docentes no cobran su sueldo desde hace ocho meses. O sea, eso es lo que tenemos también que pedirle al gobierno nacional. Nosotros estamos en el presupuesto nacional, tiene que cumplir con la ley de presupuesto, enviar ese dinero, que está en el programa 38 de la ley de presupuesto, y por otro lado, reconocer la autonomía universitaria y sacar a esta persona que está intentando entrar, en realidad entró una sola vez por el sótano, con una patota, que fue a pedido de los mismos estudiantes, se retiró, y después amagó venir mandando notas, voy a estar hoy a las seis de la tarde, voy a estar, y después no venía, no apareció nunca. Esa es la situación. ¿Es ilegal lo que está haciendo, o estoy equivocado? Es ilegal lo que está haciendo el gobierno nacional. Claro. Al enviar a esta persona, cuando ya tenemos autonomía universitaria, no debería poder meterse dentro de lo que implica la autonomía universitaria, ¿no es así? Claro, por eso digo, está vulnerando la legislación vigente y la organización de las universidades. Exactamente. Que tiene su propio gobierno, digamos. Exactamente, exactamente, así es. Y además, es muy explícito la intención, ¿no? Es muy explícita la intención de censurar, de determinar, como han hecho con el Ministerio de la Mujer, es decir, todo lo que a ellos, con su torpeza habitual, les queda incómodo, ¿no? Totalmente, ellos, en principio, quieren desfinanciar todo lo que es la educación pública, pero en el caso de, bueno, de las madres, lo que quieren es cerrar la universidad. Está claro. No, directamente, este interventor no viene a pagar los sueldos, viene a cerrar la universidad, porque no les interesa nada que esté relacionado con los derechos humanos, ¿no? O sea, sabemos que son visitadores de genocidas, que reivindican la última dictadura, que son negacionistas, o sea, todo eso ya lo conocemos. Entonces, la realidad es que vienen a cerrar una universidad que creó Ebe de Bonafini hace 24 años. No es una universidad nueva, como la quieren hacer pasar, sino que tiene 24 años de historia, ¿no? Y las madres tienen 47 años de lucha. Entonces, imagínate que ninguna se va a amedrentar porque manden un interventor. Así que ya hubo un interventor durante el matrimonio, y después se recuperó la universidad. Así que, bueno, todo pasa, ¿no? Como diría el filósofo Grondona, el de fútbol, digo, ¿no? Que decía, todo pasa. Y entonces, bueno, tenemos que pasar este momento también. Bueno, es la misma lucha de siempre, digamos. Lo que pasa es que ahora tienen no solo el poder del Ejecutivo Nacional, sino el desparpajo de hacer cualquier cosa sin atarse a las leyes, sin atarse a las responsabilidades, como si fueran verdaderamente unos chapuceros, ¿no? Así es. Y además, ideológico, están haciendo represión. Totalmente, porque vos fíjate que después de la marcha universitaria, esa marcha multitudinaria, en el mes de abril, ellos, o sea, le doblaron el brazo y tuvieron que entregar dinero. No lo que estaba pautado, pero sí tuvieron que entregar dinero para los sueldos, para los gastos de funcionamiento. A nosotros no nos dieron un centavo, ni para sueldos, ni para gastos de funcionamiento. Sí, se obligan a hacerle acciones legales, ¿no? Exactamente. Horacio, ¿querías decir algo? Sí. Cristina, soy Horacio, del Prado. Te quiero preguntar esto. Esto que estás describiendo, ¿no? Y lo de los fondos universitarios, ¿en contraste con la fortuna que le quieren dar a los estudios y los demás? ¿Cómo lo vivís vos? Eh, mal. A ver, repetime la pregunta, por favor. Claro. Digo, vos tenés también la experiencia de haber estado en el lugar de la inteligencia del Estado, y también tenés la de la Universidad de las Madres. Sí, claro. Este problema de la financiación, 100.000 millones de pesos le quieren dar a la CIDE, y cero a la Universidad de las Madres. ¿Cómo lo evaluás vos? Que estoy, que cada vez que me toca estoy en el lugar equivocado. No, siendo seriamente, no, me parece, por supuesto, una barbaridad lo que se quiere hacer con lo que ahora volvió a llamarse CIDE, ¿no? O sea, es totalmente inconstitucional, es por decreto de necesidad y urgencia, y en esa situación no hay ni necesidad, eso de cambiarle el nombre o darle este dinero, ni hay urgencia tampoco. No, además, las leyes de inteligencia se tratan en el Congreso, no salen por decreto, tampoco le pueden pedir al Ministerio Público Fiscal que cree una fiscalía de inteligencia, porque eso también vulnera la división de poderes. ¿No es así? Así que, por supuesto, ya fue rechazado por el Ministerio Público Fiscal. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Lo mismo esta relación que nuevamente va a haber proviscuidad entre la justicia y la inteligencia, en los servicios de inteligencia. ¿Van a empezar a armar causas? Bueno, ya no estamos viendo, de alguna manera ya estamos viendo cómo se están manejando, porque empezaron nuevamente los carpetazos, ¿no es así? Pero aparentemente en el Congreso se lo van a votar, a vetar. Pero el problema es que a Milén le dieron poderes absolutos y este, con un decreto de necesidad y urgencia, le va a dar igual los 100 millones de dólares. Y sí, bueno, sí. Bueno, ahí, esa es una cuestión que debería resolver la política, ¿no? O sea, ¿qué votan cuando votan? ¿Qué piensan cuando votan? Y bueno, eso me excede. Bueno, ahora, Cristina, vos como persona de la justicia, cuando hay una ley que indica el presupuesto es tanto hay que gobernarlo en tal fecha y no se cumple, ¿qué pasa con una sociedad cuando la ley es vulnerada abiertamente? No, bueno, por eso es que fuimos a la justicia a solicitar, lo que pasa es que, bueno, nos tocó el juez Caizales, que es el mismo que estuvo en el lago escondido, entonces dijo que no era urgente. Entonces ahora tuvimos que apelar y vamos a la Cámara a decir, sí, es urgente. Hace ocho meses que nadie cobra su sueldo. Eso es urgente. Si no es urgente eso. Claro, exactamente. Si no es urgente eso, exactamente. Cristina Camaño, rectora de la Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo. Este programa está a tu disposición y a disposición de la universidad. Muchísimas gracias Martín. A nosotros nos viene muy bien poder difundir por todos los medios posibles la situación de la universidad. Hemos recibido más de cien cartas de repudio a lo que está sucediendo y solidarizándose con las madres de Plaza de Mayo por la situación de la universidad. Y eso también es gracias a la difusión que hacen los medios de comunicación. Así que, de eso, estoy muy agradecida con vos y, por supuesto, siempre a disposición. Y además, nuestro homenaje a toda tu gestión y tu carrera y tu personalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Juan Domingo. Igualmente. Un abrazo fuerte. Igualmente.